¡Ahhh! 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 Aquí los matamos los dos. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Este loco no se unado, ¿yo? ¡Wow! ¿Qué será tan épica? El que sea que decidió que este loco estuviera tocando el órgano. Así. ¡M! 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 ¡Uff! La cámara acaba de hacer... ¿Celda flotó por ahí, wey? ¡Radical! ¡M! 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 Me falta uno, ¿no? ¡M! 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 Bueno, son solo antorchitas de decoración Dame un chance Te va a morir, ¿oyos? Estos locos no nos llevan chance con las nueces de Eku Y la espada Vigoro, muchachos Un combo letal Pero letal Esa van a esquivar bien lateral y hacia atrás No hay necesidad de escudito Y con esto los onehiteamos prácticamente Venga quien venga, venga quien venga Un corazón de daño, ¿qué es eso? Nada Llave del jefe, la última que vamos a conseguir en el ocarina, muchachos Gran llave Un diseñazo, la gran llave Porque tengo una calavera incrustada ahí en esta versión me parece un diseño radical Cool Estos me encantan, como amo estos enemigos, ¿oyos? Acérquense si son valientes Aquí los matamos los dos No, este locos no son nada, ¿oyos? Estás acabas de ver qué manera de destruirlos Los hicimos cruzarse así, juntitos, juntitos, juntitos Y nada que ver, no tienen chance Estamos demasiado pez, muchachos Demasiado, demasiado Paliduras de la aventura Estamos es Barriendo Llegamos Y tú sabes cómo vamos a hacer a Ganon, ¿verdad? Sí, señor Sí, señor Así mismo como a Gander Con la fricking botella Supongo que nos van a hacer falta La leche ¿Crees que hacen falta para algo? Qué tensión, muchachos, tensión Nada, va a salir bien Vamos a eliminar a pura botella Va a salir bien Guau, qué escena tan épica El que sea que decidió que este loco estuviera tocando el órgano Así Genio Están brillando la Tifuerza ¿Qué pasa? Se nos habrá llenado la barra Igual estaba fulla Los fragmentos de la Tifuerza resuenan Vuelven a unirse Los dos fragmentos que no pude atrapar aquel día Hace siete años No esperaba que los tuvieran ustedes Su victimas de Ganondorf Por fin todas las partes se han unido Estúpidos mocosos Los fragmentos de la Tifuerza no son juguetes Les ordeno que me los devuelvan Link no puedo ayudarte Las ondas oscuras me impiden acercarme Lo siento, Link Nada, me está haciendo un favor, bro ¿Quitarme a nadie? ¡Sí! 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 ¡Bien! ¡No! Estas palabras no lo podemos fijar con Z porque nadie... no está... ¡Vamos! ¿Qué falta? ¿Cuántas veces más tengo que hacerlo? Lo bueno es que lo está jugando en español. Sí, se disfruta muchísimo jugarlo en español, Joker. Se disfruta mucho. La verdad que todas las otras veces que lo había jugado era en inglés. Pero esta lo he disfrutado muchísimo en español. Ahí está. Hicimos buen daño, muy buen daño. Ay, sacarla, desenvainarla nos tomó del tiempo. Seleccionarla. No, claro, la flecha de luz es después de que él recibe ese impacto, ¿ves? Y ahora, flecha de luz, ahí sí. Equipo. Espada de vigor. Hicimos ahí un híbrido de botella y espada maestra ahí. Está sufriendo, está sufriendo. Gándor, el rey malvado derrotado por este niño. ¡Y con una botella! Link. Está molesto. Nadie me va a humillar con una botella. Está rompiendo los ventanales. Bueno, se va aquí cerca del castillo entero. Ah, nos curó todo. Qué falsos. Nos regalaste curas y todas las curas. Rompió todo el techo del castillo. La princesa, la princesa. Ganondorf, pobre villano, sin un espíritu recto y noble no puedo controlar el poder de los dioses. Un momento para empatía, Zelda. De lo que hay que matar, ¿oyó? Un peligro. Link, escúchame. La torre se vendrá abajo pronto. Con su último aliento, ganondorf intenta aplastarnos bajo las renas de la torre. Debemos escapar rápido. Sígueme. Vámonos. Te estoy siguiendo, Zelda. Tú dale para adelante. Usa tus poderes. ¿Qué está diciendo acá? Todo el lado es tuyo. La cámara... La cámara acaba de hacer... Zelda flotó por ahí igual. Caminó como si nada. Bueno, la cámara me acaba de dar una mala pasada ahí. Yo quiero ir a un templo con Zelda, ¿oyó? Que haga eso y quite los candados de una vez, de todas las fuerzas. Zelda, mira lo que me estás haciendo hacer, Zelda. No me da situación. De nada. Ya nos cayó un meteorito ahí en la escena. Aquí hay que pelear con el sino. Dale, puedes atacar. Ya Vámonos 5 rupias de profina por salón De lo que me servirán ya las rupias en estas alturas de la aventura Si no me han servido nunca Solo me han servido para las habichuelas mágicas Uy, se asustó ¿Escuchaste que gritó? Porque le caímos encima Bueno Nota el 3DS, tú dale Me quita un cuartito de corazón Eso no es nada Vámonos, que bien se ve Zelda en esta versión de 3DS Dale, apagate loca, te deja parar No me paro yo, que estoy haciendo un meteoro en la cabeza ¿Te vas a estresar tú? No, no No, no Bueno, lo que me faltaba Un Gipto, ¿no? ¿Cómo se llamaban esos? Pues eso era Gipto Dale, dale, pasame, te pares en artículos Vámonos Vámonos Salimos del castillo Se nos derrumba el castillo Vente a nosotros Si 6 sabios Si 6 sabios construyen un puente Necesitaré como unos 28 sabios para reconstruir este edificio O 100 sabios Se derrumba Se derrumba Y se acabó Al fin se acabó ¿Tú dices? Link, siento no haber podido ayudarte antes Yo sé, Navi, no pude fijar con Z Mira como Link está parada en esa posición de alerta, ¿no? Nunca lo habíamos visto así Ah, qué curioso Link no le tiene miedo a nada ¡Está endemoniado! Mirale los ojos, está literalmente hecho un demonio Ahora sí está literalmente hecho un demonio Un monstruo, qué monstruo, se ve Ganon Se ve genial en esta versión, por favor Link le agarra la palma esta con mantequilla en las manos ¿Qué te parece? Oh, se le va Esta vez nada me va a impedir ayudarte, ahora pelearemos juntos Gracias, Navi, se agradece Hostia, se ve increíblemente este loco Eh, ya, bueno Para eso hicimos todo este trabajón Vamos a vencerlo con la ropita clásica Toma espejita de luz Y ahora es la cola Guap Guap No, no Τiña Oiga, la botella no es muy... No, la botella no es muy... Fallamostó allá", imagínense ahí Oye, Zelda grito de lucha. O sea, de hecho esto es muy fácil. Está en un rujo infinito ahí. Te agarro yo aquí algo así. La cosa es eso, la magia. Pero si lo traemos hacia los escombros... ¡Bombas! Ya está muchachos. Pasa en vuelta de grafito. Se supone que hay que ir por la espada maestra, ¿no? Hay que ir por la espada maestra. Usa la espada maestra. Se puso a hablar con Zelda ahí en ese momento. Pero de hecho la espada maestra lo que hace es como entorpecer. Porque la otra es más tocha. Es solo un hit. Solo come un hit. No podemos darle más en la cola después del primero. A ver si destruye este escombro de acá. Adidas. No nos está dando magia. No le hace nada. Bombas. Guau. Guau. Qué manera. Estamos pasando por debajo. Un buen hit. Buen hit. Pero aquí ahora... Está muerto, ¿no? Ya con eso es muerto. Eso es Zelda. Jódelo ahí. Jódelo. Estoy usando mi poder para paralizar al rey malvado. Dale el golpe de gracia con la espada. Con mis ratos. Dale pues. Quita. Déjame hacerlo. Fai. Fai está dentro de la espada. Liste para reventar, ¿oyó? Fai. Joda. Muerte. Muerte segura. Seis sabios. Ahora. Coño. Le iba a decir que no solíamos construir un puente. Tenían que hacer algo así épico. ¿Qué van a hacer los sabios? A ver. Antiguos creadores de Hyrule. Abran el portal sellado. Encierren a la malvada encarnación de las sombras en el vacío del reino del mal. Radical. No. Maldita seas. Zelda. Malditos sean. Sabios. A nosotros no le dije nada, ¿eh? Y recontra maldificé al link. Y ahí van a decir que sí. Un día este sello se romperá y entonces exterminaré a sus descendientes. Dale pues. Sí, sí. Díganle que sí. Díganle que sí. Sí, sí. Sí, sí. Lo que tú digas. Lo que tú digas. Qué diferente se ve aquí cuando lo vimos por la ventana, ¿no? Cambió bastante. Como que está más poderoso y vaina. Antes estaba como flaquito. La paz reinará de nuevo en el mundo. Espero que para siempre. Toda la tragedia que a qué Jairu le des, culpa mía. Era tan joven, no podía comprender las consecuencias de intentar controlar el reino sagrado. Te arrastré a ti conmigo. Ahora es momento de que compense mis errores. Debes dejar la espada maestra en su lugar y cerrar el portal del tiempo. Al hacer eso, se cerrará el portal que comunica a nuestras épocas. La paz ha vuelto a Irulia. La paz ha vuelto a Irulia. La paz ha vuelto a Irulia. Ha llegado el momento de decirnos adiós. Vuelve a Irulia. La paz ha vuelto a Irulia. La paz ha vuelto a Irulia. La paz ha vuelto a Irulia. Es un pequeño carajito con máscara y una cosa más atroz que la otra. imagínate gracias link adiós tremendo final tremendo final tremendo final que bonito que bonito juego estoy demasiado contento de haberlo podido jugar en su versión de 3ds desde hace desde que salió yo lo había querido probar pero no había podido nunca porque no tuve la 3ds y bueno no tuve la oportunidad nunca de tenerla desde que salió y hasta ahorita que tengo computadora y dije es hora es hora de jugarnos el ocarina y luego vendrá el mayoras no inmediatamente pero vendrán mayores que juego tan bonito vale que juego tan precioso es es inmortal legendario envejece o sea es obviamente la industria del videojuego avanza mucho los juegos mejoran mucho hay cosas de calidad de vida pero es que bueno que le vas a pedir un juego del 98 que está rehecho o remasterizado las mejoras de calidad de vida que le añadieron a esta versión fueron vitales como el tema del cambio de las botas de hierro eso si al templo de agua más odioso todavía pero con esa mejora es totalmente disfrutable el templo excesivamente disfrutable el juego si se ve muy bonito me encanta me parece la versión más cómoda de jugarlo y me parece que es un trabajo muy bien hecho ahora será que será en verdad todos esos rumores que hay de una nueva versión de locarina y un remake para la actualidad habrá que ver capaz es un remake uno a uno capaz es un remake reinvención o capaz no hay nada pero si un juego así lo merece o sea si un juego lo merece es este juego y si le hacen a este ya Mayoras está de hecho porque Mayoras básicamente reutiliza muchos assets de este juego entonces si ya hiciste este hiciste el 50% de Mayoras Max por lo menos si hacen un remake con buenos gráficos rápido lo compro ¿verdad que sí? Joker es que es que como no hacerlo ¿verdad? con un juego tan especial tan bonito tan importante para uno ¿no? para miles de personas este juego es millones diría yo es demasiado importante este juego fue uno de los más importantes de mi infancia pero bueno debo confesar que el verdadero amor de mi infancia fue el Mayoras fue como el que más me atrapó por lo curioso que era ¿no? fue como que jugué este y no podía creer que Mayoras existía porque decía wow este juego es tan diferente es como que siempre había querido que el niño pudiera usar el arco y todas esas cosas y ahí se podía y como que me terminó de enganchar que bonito el final está Mario y Luigi se parecen igualitos tremenda referencia a los hermanos plomeros todos ahí bailando vacilando la vida ¿qué puedo decir de este juego que no se haya dicho ya? una obra maestra un juego atemporal hermoso qué bonito un juego cada vez que juego un Zelda clásico no puedo dejar de extrañar los templos más que todo lo demás si te soy honesto lo que más extraño es la fórmula de los templos del ítem ya ves el jefe jefe esa fórmula de conseguir un ítem por templo me encanta y que bueno que eso ya no exista me tristeza un poquito pero ha sido el precio de pagar por todas las mejoras ¿no? quién sabe si en el siguiente Zelda consigan algún equilibrio personalmente solo eso que los templos vuelvan a ser un poquito como estos como los de Skyward Sword por favor pero bueno epa ese es nido ¿no? el de la puerta el rey Sora ¿qué está pasando? los sabios eran los sabios gracias especiales Super Mario Club están en la montaña de la muerte míralos jajaja jajaja adulto invasaria daruña nabon los sabios y Zelda es la séptima sabia de hecho que juego tan bonito ¿vale? que juego tan especial no puedo creer que nos lo acabamos de pasar no siento feliz de la pasada con todos los corazones quién sabe si un día de estos me animo a ver otro Steam y a cazar esculturas pobre pobre Saria ponchale tienes toda la razón muy joven ¿vale? ¿qué edad de los 17? si es que tenía la misma edad de Link y ahí dejamos la espada maestra y Navi se fue se fue Navi que de hecho toda la premisa del Mayoraz es que Link se va en búsqueda de Navi y se encuentra con todo el enrollo con el que se encuentra obviamente no es toda la premisa del Mayoraz me exprese mal me refiero a que es el inicio así empieza celta pequeña celta pequeña ¿impa o Link? Link ¿qué edad de los 17? ¿qué edad de los 17? se me ediza la piel ¿no? es que los bivojuegos son tan hermosos qué pasión tan hermosa de tenerla la música de los Zelda es es de las cosas que más me enamoró a mí de hecho desde niño de esta saga su música me obsesioné con esa sensación de templo y conseguir un ítem ¿sabes? lo más satisfactorio del mundo qué bonito dale qué bonito qué lástima que que en 3DS no se pueda disfrutar tan bien de este juego como se disfruta en Citra la verdad que uno no quisiera tener que emularlo pero es que no se puede capturar no se puede disfrutar a esta resolución ¿entiendes? es un juego que se merece disfrutar así y tener que estar como que obligado a verlo en 4-8-8-P creo no sé en qué resolución está pero no es esta ni de lejos es como esa resolución que estamos viendo porque es una imagen pre-rendemizada y no poder vacilarte este juego gozártelo a la resolución en la que la hemos jugado hoy si no es por este medio es como un poquito coñazo nos volvió un poco a hacer esto y lo queremos disfrutar de esta manera que bonita la música del ocarina vale yo opino que si se tiene que rehacer ocarina mayores con una banda sonora totalmente orquestada y traen unos graficazos pero es que siento que estos juegos ya envejecieron si o sea este juego vende por nostalgia ¿me entiendes? si sale pero no está actualizado se queda corto para la actualidad de los videojuegos necesita una reinvención si quiere destruir el mundo necesita reinventarse y yo ocupeo a Nintendo con intención si bueno todos son rumores hasta ahora pero yo digo que si hacen algo es 1-1 y se va a agradecer pero a la final siento que el juego necesita un algo más necesita un algo más necesita una pequeña reinvención en su no digamos los templos pero en su virule en su exploración necesita una reinvención porque se queda pequeño cuando venimos de un Tiers of the Kingdom con cuevas con cielo con subterráneo es como que es masivo ese juego desbloqueando The Legend of Zelda para el NF313 Master Quest va a caer en algún momento va a caer la Master Quest pero falta bastante para eso vamos a darle un descanso a la Ocarina wow no tengo palabras vale que juego tan hermoso que bonito pasárnoslo aquí tenerlo ahora lo voy a editar y subir al canal de YouTube que placer haberme lo pasado aquí en directo que bonito juego no tengo palabras no hay nada que pueda decir de la calidad de este juego que no se haya dicho ya no hay nada que etc Gracias por ver el video.